hola qué tal de nuevo amigos van de 6 soy francisco ruiz una vez más y en esta ocasión llego con un tutorial básico para enseñarles cómo rotear una ron de cianogen mod 12 o 12.1 aunque suene un poco raro hay mucha gente que me ha preguntado cómo rotear una ron cianogen mod cuando estas rons ya vienen roteadas hay incluso comentarios en el blog que aconsejan a gente y traerse aplicaciones muy raras con la cual vamos a poder rotear cianogen mod o rons basadas en cianogen mod como cm12 cm 12.1 como esta que tengo yo de aicp bien el hecho es que esta ron de cianogen mod ya de por sí vienen roteadas lo que pasa que no viene habilitado el rod no vamos a tener que descargar ninguna aplicación para rotear simplemente vamos a tener que dirigirnos a la aplicación ajustes vale entrar en los ajustes de android bajarnos hasta abajo del todo y donde pone información del teléfono clicar siete veces seguidas el número de compilación para habilitar las opciones de desarrollador si ya no las tuviéramos habilitadas volvemos a ir para atrás y como veis la aplicación super suya viene preinstalada de forma nativa en el menú de cianogen mod ya viene de por sí instalada no veremos una aplicación física en el en el cajón de aplicaciones lo único que tenemos que hacer para habilitar el rod que por defecto en cm12 o 12.1 viene deshabilitado es entrar en opciones de desarrollo y bajar hasta donde pone acceso administrativo como podéis ver lo tengo aquí acceso administrativo clicamos aquí y ya normalmente viene de esa desactivado simplemente clicando y clicar en sólo aplicaciones sólo adb o aplicaciones y adb si eres un usuario normal android tendrías que clicar en sólo aplicaciones y si eres un usuario que usa mucho la terminal aparte de eso tendría que usar aplicaciones y adb así habilitaremos el permiso rod o super usuario para aplicaciones y adb yo lo dejo siempre en aplicaciones y adb ya que suelo usar mucho la terminal si eres un usuario normal simplemente con sólo aplicaciones ya tendrás todas las aplicaciones cristales le podrás dar permiso administrativo permiso rod o permiso super usuario si aparte de eso quieres quieres contar con la aplicación super usuario aquí en el cajón de aplicaciones simplemente tienes que ir al play store de google y descargarte super su para que de forma nativa se te instale también aquí en el cajón de aplicaciones o cambiar de gestor de permiso rod puedes usar super user o el que más el que más te gusta a ti yo os aconsejo que no descarguéis super su ni nada que lo dejéis como está ya que simplemente vais a tener la aplicación pre instalada ya en el sistema en el menú de ajustes lo habéis podido ver cómo está la aplicación super su donde desde aquí vamos a poder gestionar todos los permisos es la aplicación propia de super su desde aquí vais a poder gestionar todos los permisos así como darle de manera automática que os pregunte siempre etcétera etcétera y como veis cm12 toda la rod de cianogen mod y derivadas ya vienen roteadas no hay que bajarse ninguna aplicación ni instalarse ningún apk raro ni mucho menos apk chinos ya que lógicamente es una rom a os es una rom abierta que ya viene roteada lo que en principio vienen deshabilitados simplemente vuelvo a repetir vamos a opciones de desarrollo y en la opción acceso administrativo seleccionamos sólo aplicaciones o aplicaciones y adb depende del uso que le vayamos a dar a nuestro android